Lo voy a matar, ¿eh? ¡Cagá el barro en el bol! ¡Amigo, sí! ¡Ay, Dios! ¡Me cagué todo! ¡Sí, había alguien! ¡Estaba mirando! ¡Boludo, estaba así! ¡Estaba así en la ventana! Y yo paso y me cago todo Y se cago todo el penejo Y ese nudo penejo que vino a...